Fallo de la Corte Suprema deja a inmigrantes con errores en sus trámites al borde de la deportación. Voy a leer el comunicado y luego vamos a entrar en acción en cómo te puede afectar esto a ti, pero pon mucha atención. El fallo del máximo tribunal de justicia fue en respuesta al caso de un extranjero al que le negaron la residencia porque había declarado falsamente durante un trámite de licencia de conducir en el departamento de motores y vehículos que era ciudadano estadounidense cuando en realidad no lo era. El error generó una orden de deportación. Cuánta gente no ha sacado licencias y dicen que son ciudadanos americanos. La Corte Suprema, inclusive lo sacan con el seguro falso. La Corte Suprema falló este miércoles que los extranjeros que declaran falsamente durante un trámite y firman un estatus de permanencia que no tienen, o sea, decir ciudadano o algo así, no pueden apelar la decisión que tome el departamento de justicia cuando le nieguen un beneficio y o tramiten una orden de deportación. Ahí le pido a producción el cuadrito, el cuadrito. El dictamen zanjó una disputa jurídica entablada por el inmigrante, quien ingresó ilegalmente al país con su esposa en la década de los noventas. Posteriormente, él inició la residencia legal permanente, un ajuste discrecional bajo la ley de inmigración y nacionalidad INA, así son sus siglas en inglés, proceso que lo hubiera convertido a él y a su esposa en residentes legales permanentes o se le hubieran dado la tarjeta verde. Pero el servicio de inmigración rechazó el trámite porque descubrió que él había declarado falsamente en una solicitud de licencia de conducir que era ciudadano estadounidense y tampoco pudo demostrar que tenía una entrada legal autorizada en Estados Unidos, o sea, no entró con pasaporte. En ciertos casos, la ley permite que los tribunales revisen ciertos fallos, pero no decisiones discrecionales, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Esto quiere decir que cuando lo que explicabas fuera del aire, Ricardo, y cuando un juez dictamina una orden de estas, ya no hay apelación, ¿verdad? Así es, Tony, mira, lo que pasa es que... Por lo que dicen varios abogados, ¿no? Sí, estamos viendo varios abogados que están diciendo precisamente en esta noticia, en la cual ellos están explicando, de que cuando cometemos este tipo de errores y nosotros decimos que no nos sabíamos lo que decíamos, tal vez nos equivocamos o cualquier excusa, ¿no? Entonces, cuando llegas enfrente de un juez y la discreción del juez dice, para él dice que no importa que tú violaste la ley y que eso tiene consecuencia migratoria y él dice que no hay vuelta de hoja, entonces ya no puedes apelar. Y eso es donde está afectando a mucha de nuestra gente en este momento, porque eso es algo grave, Tony. ¿Cuánta de nuestra gente ha dicho que es ciudadana en ciertos trámites, no nada más en una licencia? Fíjate, en el caso, él apeló a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, pero ese tribunal ni siquiera lo revisó, por lo que estás diciendo, Ricardo, porque dijo que no tenían jurisdicción sobre el expediente. La Corte Suprema respetó esa decisión, agregó. También dice aquí, error complejo, en la decisión de la Corte Suprema se lee que la declaración falsa de que una persona es ciudadana estadounidense, cuando no lo es, no solo faculta al gobierno a rechazar la solicitud de un beneficio, sino que además la persona se convierte legalmente en inadmisible para recibir la residencia y por haber presentado a sí mismo como un ciudadano que no lo era, ¿verdad? Como algo que no debemos de declarar. Y ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Cuando el gobierno inició el proceso de deportación contra él y su esposa debido a esta entrada ilegal a Estados Unidos, el inmigrante buscó alivio de remoción mediante la remoción de solicitud de ajuste de estatus. En esa oportunidad, él argumentó ante el juez que la inmigración, que juez de inmigración, que había marcado por error la casilla de ciudadano en la solicitud estatal y, por lo tanto, carecía de intención subjetiva necesaria para violar el estatus federal. Pero el juez no estuvo de acuerdo con la explicación y le negó la solicitud de ajuste de estatus y ordenó que él y su esposa fueran deportados. Él mismo apeló la sentencia. Una vez más emitida la orden de deportación, apeló la decisión ante la Junta de Apelaciones de Migración vía así BIA, así son las siglas en inglés, instancia que desestimó el recurso. O sea, también se lo negaron. Él entonces insistió y solicitó a la Corte de Apelaciones del circuito 11 que revisaran el caso, pero un panel de tres jueces respondió que carecía de jurisdicción para considerar su demanda. Aquí está la clave. Dije, la Corte Suprema señaló que la ley federal prohíbe la revisión judicial de cualquier fallo relacionado con la concesión de alivio bajo el amparo de la ley de inmigración. A su vez, el panel razonó que el hecho de fondo involucra a un hombre que ha vivido en Estados Unidos durante 30 años y que el Departamento de Justicia había descubierto que no era elegible para el alivio de la deportación porque una vez o sea, una vez mintió su ciudadanía, dijo que era ciudadano en un formulario de licencia de conducir. Ahorita vamos a entrar en detalle qué otros documentos podrían dañar a una persona. Ante esto, la Corte Suprema decidió que las cortes no tienen jurisdicción para revisar este tipo de casos y por lo tanto él y las personas en situaciones similares no pueden apelar la decisión del Departamento de Justicia en la Corte Suprema. Por eso hemos estado hablando aquí de la prevención y mucha gente no lo quiere ver, pero esto ya se hizo, esto ya está establecido, esto ya le va a pasar a muchísima gente. ¿Qué más podría perjudicar a una persona aparte de una aplicación para una licencia de conducir? Muy probable una aplicación de empleo donde están poniendo en la casilla que son ciudadanos americanos, probablemente también un préstamo hipotecario donde puso la gente soy ciudadano americano. O sea, Ricardo, hay muchas cosas que podrían implicar a una persona en este tipo de caso y los van a agarrar cuando apliquen para residencia legal y por eso hay que prevenirse desde ahorita. Así es, Tony. Y sabes qué, Tony, que desafortunadamente por la falta de información o por la falta supuestamente de hacer las cosas más fácil en cuestión de que cuando aplicas y marcas en una casilla que es que eres ciudadano, no te piden cierta documentación más. O sea, como que dicen, eres ciudadano y ya no te piden ciertas cosas, pero sin saber que en el futuro te puede perjudicar, como en este caso. Y eso nos puede perjudicar también a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Pues hay que revisarla, hay que ver qué fue lo que hicimos, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para no pasar una situación así por Tony, porque yo siento que hay millones de personas que cometieron este error.